La idea de Poli surge de querer juntar esos dos mundos, el Eurogame y el Wargame. Hacer un tipo de juego que sea exigente, que demuestre la realidad histórica de ese contexto, que a mí me gusta mucho y me apasiona, y que a la vez sea lo que ahora llamamos un híbrido o lo que dicen también un Euro, que mezcle esas dos mecánicas, que tenga mecánicas de Euro, que sea asequible y razonable, sin muchas excepciones, que sea con un aprendizaje bastante fácil, o creo yo que puede ser asumible, y que a la vez tenga la exigencia y curva de aprendizaje de un juego en el que tú lo vas jugando y te va dando más de sí. Pues Polis diga mis manos por obra y arte y gracia de Antonio Catalán, cuando Fran Díaz sacó el juego. Mi primera sensación es que a mí me interesa mucho la guerra del Peloponesa. De hecho, una de mis obsesiones, tanto política como de historia militar, como de quién somos, son estas luchas entre las talasocracias y los imperios continentales, es decir, los países construidos alrededor del comercio y el mar, y los países construidos alrededor de la demografía y el espacio, y claro, me interesó desde el primer momento. La primera edición de Polis viene a raíz de una nueva editorial que surge, que es Asylum Games. Antes de que surgiera esa editorial, que el primer juego que lanzaba es Polis, el juego estuvo en Print & Play, en Board Game Geek y en la BSK. Yo no tenía ninguna intención de publicarlo, yo lo creo sin ninguna intención de publicarlo, y está durante un tiempo, yo creo que llega incluso a un año, a estar en Print & Play. Y es Nacho de Asylum Games quien se pone en contacto conmigo para decir, yo voy a crear una editorial y voy a tener como primer juego publicado el tuyo. Sé que es arriesgado, pero confío mucho en el juego. Yo lo he probado y creo en él. Y a raíz de eso, pues ya poco a poco empieza a tener cierta repercusión, en círculos al principio bastante reducidos, y poco a poco en el rumrum que se estaba produciendo en el extranjero, también empieza a haber cierta repercusión en España. La propuesta o la idea de hacer Polis llegó a debil hace ya unos añitos, y bueno, la cosa siempre estaba ahí, la idea estaba encima de la mesa, y fue sobrevolándonos durante bastante tiempo hasta que un día dijimos, ha llegado el momento de darle un buen lavado de cara a Polis y volverlo a poner en circulación. Todo el mundo hablaba bien de un juego, nosotros somos wargamers, no sacamos más wargames, esto lo sabe todo el mundo, y hacemos mucha broma en el The Big News, todo esto, porque es un follón cada vez que hacemos uno, porque es como un bidet lleno de pirañas, porque son un montón de reglas, un montón de oportunidades de no explicarte bien, y claro, un juego hecho aquí tan bueno y que no tuviéramos, pues era una espinita. Yo siempre quise haber depurado el juego un poco más. Cuando digo depurar, tampoco quiero decir simplificar. Es decir, mi método de diseño siempre es decantando y quitando las cosas superfluas. Cuando se publicó en el 2012, fue el juego que se publicó. Si se hubiera publicado en el 2014, igual se hubiera asemejado mucho más a lo que se va a publicar ahora en el 2020. Es decir, es un juego, yo creo que es como un proyecto, no tiene por qué ser algo fijo y algo estable. Tampoco estoy hablando de cambios drásticos, y lo que los jugadores van a ver en esta nueva edición de Polis, les va a sonar a la misma canción que en el 2012. Es lo mismo. Hay ciertos cambios, ciertos ajustes, ciertas simplificaciones e incluso cosas por cuestión de jugabilidad. Pero es lo mismo. Es una exigencia similar y es una dificultad similar. Fran Díaz es un autor muy meticuloso. Es una persona que, tú podrías imaginarte que, después de todo el tiempo que lleva el juego publicado y la cantidad de partidas que lleva, pues o bien el juego estaría ya cerrado y consolidado o que, bueno, tal vez a lo largo de los años pues ya tendría una idea muy clara de cómo tenía que ser este juego. Y lejos de esto, Fran sigue buscando maneras y modos de afinarlo y de ajustarlo y valorar cada uno de los valores, de las cifras, de los componentes del juego para que realmente encajen perfectamente en la idea de jugabilidad que tiene el panel del juego. Entonces, es un autor ciertamente prolijo que con una atención al detalle muy seria y que, bueno, le hemos estado dando vueltas al juego y ajustándolo para que dé exactamente la experiencia de juego que él siempre había imaginado para Polis. Las principales aportaciones de la segunda edición yo creo que van más con las cuestiones del mercado. Hay ciertas cosas que se simplifican y se hacen más llevaderas para el jugador. Y en la duración. Yo considero, y después de muchas pruebas, que esa cuarta ronda en la mayoría de las partidas no era tan decisiva como en la tercera. Sí que había partidas en las que podía ser, pero yo creo que con una tercera, que ahora los jugadores igual alargan más, ya veremos, por lo que se está viendo en las pruebas que se han hecho, puede ser así. En esa tercera es cuando es el culmen y cuando se producen las principales batallas. Esa cuarta muchas veces lo que hacía era no decidir lo que ya estaba escrito, digamos, en el juego y en el resultado de la partida en la tercera. Hay otro tipo de cosas que son menores. El reequilibrado de los eventos yo creo que era imprescindible porque se hicieron bastante a prisa en lo que era la primera edición y ahora se han reequilibrado todos. Y yo creo que ahora casan más con lo que sería la cuestión histórica e incluso con la jugabilidad también de la propia partida. Hacer un juego que ya está en el mercado y que realmente está muy valorado por la afición siempre tiene un cierto componente de riesgo en el que a veces tienes mucho más a perder que a ganar porque realmente los jugadores que ya lo conocen recuerdan con mucho cariño la primera edición y realmente está totalmente justificado en el caso de Polis. Y se trataba de tomar esa primera edición, entender qué es lo que hizo que el juego realmente funcionase y fuera valorado por el mercado, mantener esos elementos y ver qué es lo que podíamos hacer para adecuarlo a los tiempos que corren y mejorarlo si cabe. En el caso de Polis, pues quisimos darle mucha libertad a Fran a nivel de diseño del juego. Es decir, no hay nadie en Debir ni en casi ninguna otra parte que haya jugado las partidas que le ha dado Fran al juego ni que haya recibido la cantidad de feedback de jugadores de todo el mundo como Fran. Yo al jugador que se acerca a Polis que viene más del mundo del Eurogain yo le diría que no va a poder llegar a todo. Va a tener que acostumbrarse a que la gestión de residuos es muy cruel. La optimización a veces es supervivencia. Va a tener que guardarse prestigio de una ronda a otra, va a tener que ver mucho, mucho lo que está haciendo el oponente. No es un multijugador solitario. No tiene que ir a crear su maquinita y ya está, sino que cada acción que haga su oponente, la persona que se siente delante de él, que si lo ve sudando y sufrir va a estar igual que él o que ella, todo lo que haga esa persona le va a afectar en su juego y va a tener que hacer la estrategia en base a eso. Yo no puedo estar más contento de la nueva edición de Polis. Creo que se ha hecho un trabajo fantástico. El troquelado que se ha hecho de los tableros individuales va a permitir que no haya tantos sustos, que la gente pueda estar más tranquila. Funciona perfectamente. El tablero es una mejora enorme y lo que es la portada me parece espectacular. Espectacular. Para mí lo que hace Polis un juego que tiene que estar en cualquier ludoteca es que es uno de estos exponentes top de cómo dar a los dos jugadores partiendo de situaciones asimétricas las mismas oportunidades de ganar la partida a través de un montón de estrategias y decisiones distintas. Y esto será poco. Hay muchos, en el work game hay, pero es que esta es la reducción al máximo y además que es un juego muy moderno. Muy moderno.